Hemos invitado a cada uno de los amigos, muy especiales, estamos listos, estamos transmitiendo. Bienvenidos, saludos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Háblenos de ustedes, la locación que representan. Bueno, yo me presento, soy Adriana y estoy con mi compañero Roberto. Somos de la agrupación folclórica Don Ramón. Y queremos contar un poquito de nuestra historia. Nosotros comenzamos en el 2018 como taller de cueca. Realmente era eso nada más, con el profesor Alejandro Mesías. Pasado el tiempo, nos aumentó mucho el flujo de gente, había muchas personas. Entonces empezamos ya a pensar en una agrupación. Lo que actualmente somos, una agrupación. Realmente bailábamos con la cueca. Pero con el tiempo empezamos que podíamos mucho más y integramos otros bailes. Tomamos parte del norte, centro y del sur. Así lo hacemos homenaje a lo Himara. Al centro, que hay muchas, aparte de la cueca hay muchos bailes. Y de la parte Chiloé, que estamos haciendo en la parte del sur. Realmente nos ha ido muy lindo. Hemos ido a hacer muchas presentaciones. Nosotros no tenemos fines de lucro. Oye, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en esta agrupación y cuál es la motivación que tienen para desarrollarla? Realmente nosotros llevamos cuatro o cinco años, más o menos desde el 2018. Y lo que queremos es que todo el mundo aprenda a bailar cueca, conozca nuestra cultura, digamos, de norte a sur. Y puede ir a practicarla, que es lo más lindo. Nosotros vivimos casi de eso. O sea, lo disfrutamos mucho. Somos personas adultas realmente todo el grupo. Y se disfruta así calera. ¿La agrupación, señala? Agrupación Folclórica Don Ramón, de Puente Alto. Agrupación Folclórica Don Ramón. Exacto. Así es. Oye, ¿están haciendo algún tipo de actividad para el público general? Sí. ¿Por ejemplo, clases, cuánto cobran, etcétera? No, estamos haciendo clases. Nosotros vamos a las presentaciones que ustedes nos pidan a beneficio. Ah, perfecto. A beneficio. Nosotros tenemos fines de lucro nada. Y nuestros trajes los obtenemos por nuestros trabajos que hacemos internos. Y realmente no cobramos. Pero lo hacemos con mucho gusto. ¿Qué beneficio ustedes han visto en los socios, la gente que participa con ustedes, en términos de desarrollo personal, de generación de cosas positivas, a la gente que hace folclor? ¿Qué nos podrías comentar tú acerca de eso? Realmente uno se amadura, hace convivencia. Lo que más nos gusta es dar a conocer nuestro folclor, que es muy desconocido. Hay partes que solamente se baila la cueca. Y nosotros queremos esparcirnos al norte, al sur, mostrando nuestras costumbres y nuestros bailes, que realmente ya están como extinguidos en algunos lugares. De hecho, ya estamos incorporando bailes de la colonia para presentarnos ya en estas fiestas que vienen. Y aparte de las danzas, hay típicos bailes chilenos que hacemos. Lo que la polca, la azúcar, la cueca, el vals y varios bailes más que estamos en organización de ensayo. Los días miércoles y viernes, desde las 20 horas hasta las 10 de la noche, ensayamos prácticamente esos horarios. ¿Cómo se puede hacer parte de esta agrupación? Acercándose y en la página de Instagram están todos los datos, los teléfonos, los contactos y las presentaciones y ensayos que también se suben para que la gente vea y se active y inicie y tome la decisión de incorporarse. Si nosotros igual, acá lo que más se ha incorporado son las mujeres. Porque el hombre cuesta un poco que se active en bailar, porque muchos hombres no tienen ese ímpetu de llegar. Ah, yo quiero integrarlo. Pero igual llega gente varona a incorporarse a nuestra agrupación. Como ha llegado gente que salió de los talleres y ahora ya integra la agrupación folclórica. Entonces es un avance muy positivo y bueno, nosotros las miras que tenemos es llegar bien alto y ya empezando ya por su humilde y recibimiento como se puede hacer acá en la emisora, nosotros nos llena de orgullo estar acá y más que nos vea mucha gente y difundir nuestros avances, nuestros bailes típicos de nuestros compañeros que organizamos y que ensayamos para la gente que los vea. ¿De eso ya te conectan en este momento? Exacto. Tenemos 22 integrantes en este momento, pero siempre somos más mujeres, así que estamos todo el año recibiendo a varones que se acerquen para que puedan integrar nuestro grupo. ¿Y gente que toca guitarra, teclado también? Realmente en este momento es puro baile. Baile, claro. Baile, ya. ¿Con música? Bueno, la tradición mía es de chico y yo soy músico y igual llevo la sangre guasa de chico. Yo soy de Locaña Alto de la Florida. ¿Locaña? Un segundo, Verónica Quintrequeo, le manda saludos. Jessica Lavado Herrera, también hacemos presentaciones particulares. Exacto. Arroba Innovación Folclórica Don Ramón. ¿Por qué es el nombre Don Ramón? Realmente que ahí nos juntamos por primera vez, que es una villa, y ahí nos acogieron. Entonces, hay un ajuste vecino y ella nos acogió en alguna salita por ahí. Entonces, en honor a ellos, le pusimos ese nombre. Ahora ella nos facilita la sede los miércoles para ensayos, gratuitamente, y claro, con una prioridad de cualquier actividad artística, a favor de ello, nosotros hacerla gratuitamente por el valor que nos pasó ella a la sede. Jessica González, ¿la conoces? Sí, sí, claro. Súper, nos felicito, hay que mostrar nuestro folclor. Viva Chile, mierda. Bueno, tenemos un lema ahora nuevo. La agrupación no tiene idea, pero ahora la vamos a hacer. Vamos, 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 que se puede, vamos por más, mierda, mierda. Para que se vayan aprendiendo antes de salir a las presentaciones. Y en Fiestas Patrias, me imagino que tienen alta actividad. Uy, sí. Es todo el año, realmente. Se nos llenó la cartera ya casi, porque empezamos desde el 15, ¿ya, cierto? El 2. Del 2 de septiembre ya empezamos. Ahí ya no paramos, excepto el 16 de 9 que está uno con las familias y se da sus gustitos ahí en la casa. Pero estamos todo el año sí participando. Todo el año participando. Un cumpleaños, no sé, todo lo que quieran requerir de nosotros. Nosotros hacemos muchos beneficios también para la gente, hogares, de ancianos, no sé, pues... Tenemos nuestro Instagram, que es el Grupo Fortórico de Don Ramón, que ahí nos pueden ver lo que hacemos, los ensayos. Oye, claro, si una empresa los quiere contratar, ahí estamos hablando de qué negocio. Exactamente, si una empresa mayor, sí. Ahí entra la directiva ya a coordinarse en cuanto a los dólares. Pero sí vamos a todo. Llevo un trabajo, pues, eh. Sí. Exactamente. El fuerte de nosotros sí, es el... El fuerte de nosotros es el beneficio. Más que nada no es por ir a cobrar nada. Lo que es beneficio siempre lo hacemos gratis, con una atención a servicios a la agrupación, como lo hacen casi la mayoría voluntaria. Y, pero lo fuerte ya, empresas, instituciones, colegios, universidades, hospitales, todo eso ya... Ahí entra a marcar el terreno, la directiva en cuanto a monetariamente lo que se puede acceder a cobrar. Pero el fuerte de nosotros es el beneficio. Lo hacemos más con la intención de poder conocernos más, que nos conozca la gente, a donde vayamos. De hecho ya tenemos Macul, tenemos Pudahuel, me tengo que acuerdas. Pudahuel, Puente Alto, La Floría. Y los ricos mostraron nuestras culturas que realmente están como perdidas. La pintal. En cuanto a los bailes. Así que igual invitamos a la gente, si no es que sea difícil. Cuecas todos saben bailar, si son todos chilenos. Pero hay que aprender nomás, si hay que tirarse y darse el ánimo de participar. En estas fiestas no te podés quedar sin bailar cuecas. No. Es que bonito cuando te invitan a salir a bailar y no... Y sale. ¿Cómo va a ser ridículo saber nuestro bailar así? Es cierto. Es cierto. ¡Oh, está bueno a los chilenos! Sí. La primera música está más de vuelta. Sí, a ver, póngase los campos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo pertenecía antes al renacer de mi tierra de Pontierto. No sé si lo ubica. ¿Ya? Con el doctor Raúl González. ¿Qué tal? Sí, ahí tuve un tiempo. Ahora yo me integré a la agrupación acá. Pero ya llevo como un año. No menos. No menos. Y bueno, estoy viendo los bailar en la villa y me acerqué y a ella fue como si los conociéramos de años. ¿Cómo la ves? Es un grupo tan sencillo y humilde y de carisma que son pura gente de piel la que la agrupación de nosotros. Entonces te da... Tú entras a la sella, entras con las buenas vibras y todo. ¿Qué buena onda? Con Renacer igual tuve en varios programas. Tuve en Sabor a Campo, en Radio Pontierto. Tuve en... ¿Con Armando Seguorda? Exacto. Tuve mucho gusto también. Bienvenido, tuve con Renacer. Yo conocí mucho con Renacer, entonces quiero eso, incentivar acá a la agrupación y hacer llegar arriba a la agrupación, que es la idea. Es que los niños nos conozcan todo el mundo. Después digan, ah, la agrupación de Don Ramón, sí, sí la conocemos. Eso para nosotros es un orgullo y que lo reconozcan y que digan, puta la agrupación, Don Ramón, sí, bueno, son buenos. Es un incentivo más para nosotros. Compartiendo la buena música con la agrupación folclónica Don Ramón, ¿podríamos repetir nuevamente la forma de contactarse? ¿Cuál es el objetivo de estar acá el día de hoy compartiendo con la comunidad? Sí, acá mi compañera le... Bueno, realmente nosotros tenemos, funcionamos en dos lados por el asunto espacio. Una que es en una sede que hay en Chile Chico, uy, no recuerdo el número. Pero pueden meterse al Instagram, Grupo Folclórico Don Ramón. Ahí los pueden ubicar. Y, bueno, están invitadas, las invitaciones ya están hechas. Si bien es cierto, audicionamos para mujeres una vez al año, porque habemos bastantes mujeres, pero está todo el año la inscripción abierta para los varones, porque nos hacen falta. Es como buscar nada más en Instagram la página y ahí vamos a salir todos. Así que queda la invitación hecha. Además, agradecer a la Junta Vecinal Don Ramón, que los brinda su sede por dos horas. Chile Chico, 23-27, detrás del consultorio de IACERA. Exactamente, detrás del consultorio de IACERA. Pasa a venir a la Floriano. Estamos bien ahí. Oye, un gran saludo a Jessica González, a la Vita Roja, a Melónica... A la Berito. Sí, son nuestras compañeras. A la Berito, chicos, la Berito linda. Mándenos saludos ahí a la Berito, a Paulito, que están en su lugar de trabajo ahí. Por eso es algo muy especial a nuestra querida compañera Cristina, que se encuentra enfermita, pero ella igual va. ¡Ay, qué tan linda! Es una como la fundadora del grupo y está pasando por un momento igual difícil, pero pone todas sus fuerzas. Le pone todas sus garras ahí. Y ahí estamos nosotros apoyándola, porque la necesitamos también para que baile, si ella bailaba. Entonces, ayer estuvo con nosotros en el ensayo, a pesar del frío y todo, ahí está apañando con nosotros. Te mando un besito, viejita. Tira para arriba nomás acá con la... ¡Ay, lo mejor para ti! Así que, eso. Pero, chiquillo, así que te lo invitamos, es una agrupación muy acogedora. Le damos gracias al profesor que nos ha aguantado tanto, señor Alejandro Mesías. Y, bueno, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Mediaterco, pero es un buen profesor. ¿Quién hace las clases? Sí. Alejandro Mesías. Alejandro Mesías. Sí, él es el director profesor Mómez. Él es el que tiene la paciencia. Él es el que tiene la paciencia, aunque vemos unas muy duras de repente. Pero ahí se acostumbran a... Oye, ¿y qué música hacen de todo? ¿Todos los chilenos? ¿En todas las regiones? Centro Norte, Centro Sur. En las tres, o sea, Norte Sur y Central. Y a Sur tomamos, o sea, Sur tomamos, digamos, la parte Chiloé. Chiloé. Del Norte le hacemos homenaje a Olimarra. Y del Centro, todo lo que sea parte colonial que la integramos ahora, que no la hacíamos. Y todos los bailes que hay, que realmente están perdidos. La Polca... ¿Por qué decías tú que estamos perdiendo nuestras visiones? Es que porque tú al grupo que bailas, de repente, es pura cueca. O pura parte central. No te bailan de Norte a Sur. Bueno, para nosotros el folclore constituye todo. Todo Chile, o sea, de Punta, no sé, de acá, de Punta Arenas, de acá, del Norte, para acá, todo. Entonces, nosotros nos descalificamos, así que estamos ahí con todas las danzas posibles que se podamos realizar. Es que nos faltan balones. Hacen un llamado a todos los balones que quieren integrarse. Faltan machos, como decían. Ah, ¿viene la machaola? Ah, no. Hay unos machos menos. Pero igual. Bueno, quiero que le manden un gran saludo a la gente que lo ha seguido. Que la conozcan. Aquí le dieron un espacio para que se pueda expresar libremente. La madre tiene que cumplir ese rol. Yo, siendo el director de contenido de la radio y profesor, me importa mucho la discusión de la cultura. Así que a vos de estos minutos para saludar a la gente. Le damos un cariñoso grande, grande, un cariño, un saludo gigante a todos los que han podido escucharnos y a los que han podido ver. Y, bueno, siempre adelante con nuestro Chile, nuestra cultura, nuestro folclore. Eso, mandamos un gran saludo también a cada integrante de la agrupación. Y a la gente que nos ve de la villa, porque aquí Marita Herrera nos ha visto en varias presentaciones, dice. Sí, tenemos grupos que también nos siguen. Eso no, 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 nos favorece arte. María Herrera ha visto muchas presentaciones de la agrupación. Ella no es parte de la agrupación. No. La evolución que ha tenido en los baile notables. Sí, tengo. Un saludo a la agrupación, don Ramón. Es lo que le estábamos contando. Bueno, empezamos con Cueca y ya vamos, no sé, en la colonia. Por decirlo así. Harto trabajo, hace agrupción. Harto pegue. Sacrificio y, bueno, uno espera después la cosecha. Igual es un sacrificio porque la mayoría trabaja. Entonces espera salir de su peca para poder venir a ensayar. Diez y media de la noche lo estamos terminando de ensayar. Algunos llegamos corriendo, pero llegamos. Voy a abrir la puerta mientras sigan recordando las redes sociales y todo. Así que, pucha, chiquillos, apóyenlo. Chiquillos, intégrense. Un saludo. Porque necesitamos gente. Un saludo grande, grande a todas mis compañeras. Sí. A mis compañeras nuevas. Sí, saludos a todos. Así que vamos a... Y aquí estamos, pues. Palabra es palabra. Ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir de venir a la calle. Ya vendrá un rosalto más grande de a poquito. Así que vamos, vamos, pulmarnos a mierda, mierda. Así que vamos todos. Hoy un saludito a la... Allá, a la Pircana de Pizque, a Jaimito el Pelado. A mi hijo Pablo Pardo y, bueno, a todas las amistades que tenemos por ahí. Ah, bueno. Enseguemos a la familia también, porque yo no tengo mucha familia, pero acá, pero igual, te puedo mandar los videos que me los veas. Un saludo al Jardín Girasol, donde participa mi hija, que es muy buen Jardín del Junji. Bueno, un saludo muy especial a la Junta Vecino. También. Que es a Don Ramón, que nos presta su sede tan cordialmente y siempre lo está invitando a sus eventos. Así es que, ahí está. Acérquense nomás y hay inscripciones gratuitas para empezar a bailar. No, nosotros no cancelamos nada mensual ni nada, o sea, algo interno sí. Algo interno para el asunto de traje. Para cómo va a costear, los trajes un poco, los accesorios, como para eso. ¿Algo que hay que costear? Claro que sí. Entonces, hacemos eventos así como pequeños entre nosotros para poder costear esas cosas. O a veces vamos a bailar, a ver a... típica que pasamos el sombrerito. Entonces, es como para eso. Para costearnos nuestro... ¿Y los trajes no son baratos? No, no son baratos y los accesorios son igual, son con cacaritos. Sobre todo los norte. Entonces, por eso hacemos esos pequeños trabajitos. Bueno, la meta de nosotros es darle más proyección a la cultura del elenco. Siempre se ha preocupado por seguir aprendiendo cada día más. O sea, los bailes tienen muchas, muchas pautas. Así que hay que seguir aprendiendo y conocer más, más el folclore. La idea es que no se pierda nuestra cultura. La tradición, claro. La tradición. Así es que... Aparte de bailar cueca, que es nuestro baile, queremos también destacar los otros bailes. Nosotros hemos tenido, años anteriores, no tan fuertes representaciones, pero este año sí ha sido... De eso lado. Se ha notado más la actividad que nos han solicitado las distintas instituciones, no sé, por ejemplo, de municipalidad. Por ejemplo, la Pintana, la Concejala, también nos hicieron invitación allá. Entonces, allá van a estar el 15, el 16. Y acá, para Pontearte, también es Macul. Entonces... Bueno, eso yo lo veo como un avance y que nos hemos dado a conocer un poquito más. Oye, estamos muy contentos de haber venido. Y es muy importante nosotros disfrutir la cultura, disfrutir las actividades. Gracias por haber venido. Este video después lo difunden ustedes dentro de sus redes, porque mucha gente nos está viendo, ¿ya? Ya, gracias a Dantina. No, gracias a Dantina. ¿Has habido invitado a la radio? Yo ya conversaba harto ya con el amigo, si habíamos tenido una linda cercanía, todo lo que sea cultura siempre va a ser importante, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Nos agradecidos por Carlitos. Si hay que aportar, aportar. Como quiera, aquí estamos nomás para dar más información de nuestra agrupación. Si requieren de nuestra agrupación, ahí estaremos. Nos avisa. Así que... Un abrazo, chiquillos. Recuerden, Instagram, agrupación Don Ramón de Puente Alto. Nos esperamos. Gracias, chiquillos. Chao, chao. Chao.